Amigos y seguidores de ACODAB, bienvenidos un día más al canal de noticias de la asociación que preside el juez Fernando Presencia contra la corrupción y en defensa de la acción pública. Nota de prensa del viernes 4 de noviembre de 2022. ACODAB encuentra más motivos para denunciar al fiscal Javier Buete Nogueras presuntas cuentas en paraísos fiscales. Hace unos días nos hacíamos eco del archivo de una denuncia que ACODAB había realizado ante la Oficina de la Fiscalía Europea en Madrid por delitos de blanqueo de capitales relacionado con la corrupción cometidos por funcionarios públicos a través de cuentas en paraísos fiscales. Desde esta fiscalía se remitió a la Fiscalía del Tribunal Supremo, siendo archivada por el fiscal Javier Buete Nogueras. El motivo que se nos daba para el archivo es que esta denuncia estaba siendo investigada en otro juzgado, el de la Audiencia Nacional, y siendo esto completamente falso nos había llevado a tomar la decisión de denunciar al fiscal Javier Buete Nogueras por prevaricación y falsedad. Hoy les podemos decir, que tras haber obtenido la documentación que lo acredita, tenemos más motivos para denunciar a este fiscal del Tribunal Supremo ya que José Javier Buete Nogueras aparece como titular de varias cuentas en tres bancos de Bahamas, el Scotia Bank, el First Caribbean International Bank y el Banco Corner LTD. Según esa documentación este fiscal posee, seis depósitos de 50.000 dólares cada uno, en el Scotia Bank. Ocho depósitos de 50.000 dólares cada uno, en el First Caribbean International Bank. Seis depósitos de 50.000 dólares cada uno, en el Banco Corner LTD. Como podrán comprobar, el montante total a nombre de este fiscal es de un millón de dólares. Ya empezamos a comprender los motivos por los que archiva nuestras denuncias. Y esto ha sido todo por ahora. Sigue informado de la última hora en todo momento en acodab.org. Hasta la próxima.